Tu cuerpo y el mío van a la vez, a la vez Tu cuerpo y el mío van a la vez, a la vez Estaba esperando pa' bajar la luna Tanto capricornio que no tengo dudas Tu mirada fina como buena lupa Queda claro que como vos no hay ninguna Soy particularmente solitario Vos pintás con color el diario Donde quieras nos encontramos Y vamos juntos sin saber ni a la dirección Tu cuerpo y el mío van a la vez, a la vez Tu cuerpo y el mío van a la vez, a la vez Esto está tan bueno que algún día escribiré la ficción Cambio nacionalidades, vivimos en Japón En el último capítulo morimos de amor No sé si notaste, soy particularmente solitario Vos pintás con color el diario Donde quieras nos encontramos Y vamos juntos sin saber ni a la dirección Tu cuerpo y el mío van a la vez, a la vez Tu cuerpo y el mío van a la vez, a la vez